Este Domingo Bebamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue Que ricos los chorizos parrilleros, todos, los chorizos parrilleros Que ricas las salsichas a la brasa, las salsichas a la brasa Que buenas las chuletas de cordero, vamos, las chuletas de cordero Que bueno es este vino de garrafa, este vino de garrafa Voy echándole ya el fuego y siguiendo con el fuego Cuando quieren darse cuenta las parejas se calientan y no pueden esperar La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue A mi me gusta la carne que esta tierna, muslitos y pechuga y hacerlo vuelta y vuelta Mientras los otros que comen que dan miedo, disfrutan como locos chupándose los dedos La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona Yo le saco algo sencillo, pero quiere el sol o mío que le gusta mucho mal La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue Que rico los chorizos parilleros Todos Los chorizos parilleros Que ricas las salchichas a la brasa Las salchichas a la brasa Que buenas las chuletas de cordero Vamos Las chuletas de cordero Que bueno es este vino de garrafa Que es el vino de garrafa